Ahora por las 127 Está llegando ahora que la alta dirigencia de la Fuerza del Pueblo en Sánchez Ramírez denunciaron ante la Procuraduría Fiscal de esta provincia un atentado perpetrado en contra del candidato a senador por esa organización política, Wilson Arides García. De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió en el trayecto Angelina Lamata, donde personas a bordo de dos vehículos de una federación de transporte interceptaron al aspirante a senador de esta demarcación agrediendo su vehículo al cual le rompieron el cristal delantero. La alta dirigencia del partido que lideró el expresidente Leónel Fernández estos están pidiendo a la Procuraduría que investigue el hecho para dar con los responsables de esta injustificable agresión. A eso se le suma también un incidente que se produjo ayer en Barahona sobre el cual se ha desligado el partido revolucionario moderno diciendo que no tiene que ver con él, con esa entidad. Sin embargo, se tratan de dirigentes de dos candidatos que están en el proceso electoral dentro de ese partido. Ojalá que la dirección de ese partido pueda llevar la tranquilidad, pueda llevar, llamar a capítulo a su dirigencia, de que tome las cosas con calma, porque ya son situaciones que nosotros como país la hemos superado en el pasado. Y este proceso electoral, si bien es cierto que ha sido para algunos un proceso aburrido, nosotros no debemos permitir de que la violencia termine marcando el mismo, sino que todo debe transcurrir en paz. Y yo creo que eso de miembros de una misma organización en ese tipo de confrontaciones o conflictos, eso no manda una buena señal. Ojalá que eso no se repita. Y de igual forma también que las autoridades investiguen esta denuncia que han hecho la alta dirección de la Fuerza del Pueblo con relación a su candidato a senador en Sánchez Ramírez, en la provincia de Sánchez Ramírez, que denuncia fue tiroteado su vehículo. Que dicho sea de paso, yo no entiendo, por más que quiera. Yo soy un hombre con una condición bucólica, por ende, no suelo estar muy perpicaz en las líneas ciudadanas, en las partes urbanas. Pero llama la atención que la dirigencia de MUCA, de España, del PRM, quisiera crear un problema el sábado con el PLD. Parece que no pidieron a tiempo el día para cierre de campaña y se lo querían quitar al PLD ya asignado. Ahí estuvieron acusando a la Junta Municipal de todo, pero gracias a Dios se impuso, la Junta le prohibió y ellos se recogieron. Entonces, ¿cuál de los partidos va a cerrar el viernes? Escuche, escuche. El sábado el PLD iba a cerrar con su candidato presidencial en MUCA. El Partido Revolucionario Moderno la había pedido, pero parece que no la pidió a tiempo, ya se la habían otorgado al PLD y quisieron armar un lío. Gracias a Dios no se armó. Tenemos árbitros en este proceso que se respeta. Eso es bueno. Gracias a Dios no se armó. Y lo que ocurrió ayer en Barahona podrá desligarse todo lo que quiera, todo lo que quiera el PRM de ese lío. Pero ayer mismo, dirigentes, tanto de los dos candidatos a diputados que están envueltos y el candidato a Yala, senador, ellos fue lo que dijeron. ¿Quiénes fue que dispararon? Que eran seguidores de Montero y seguidores de Ledesma. Entonces, ahí no había actividad de ningún otro partido, ni del PLD, ni de las fuerzas del pueblo. Y cuando lo admiten ellos y quienes salen corriendo, e incluso la persona que está herida de bala es del PRM. Yo no sé qué necesidad de esconderlo. ¿Por qué se tirotearon? ¿Ustedes saben por qué? Es lo que dicen. Porque la logística que bajó desde el senador, el candidato a senador, parece que no llegó igual para Ledesma y que eso había molestado con el candidato Montero que esperaron que estuvieran pasando cerca de donde él vive, que es en la prolongación Duarte, y se armó el tiroteo ahí. Así es. Bueno, antes de irnos al contacto de publicidad, director, usted tiene la fotografía de cómo quedó el vehículo de Wilson Arides García, candidato a senador por la fuerza del pueblo. Lo estamos mostrando en pantalla. Aparentemente son dos impactos de bala que tiene el cristal delantero. Y afortunadamente, pues, nada humano que lamentar, pero ojalá que las autoridades hagan a las indagatorias del lugar para determinar si se trató de un atentado o un hecho criminal aislado que no tiene que ver con campaña política. Pero dicen ellos que se trató de dos personas que iban en un vehículo y lo está asociando a una federación de transporte. Ahora hay por la super 7.